Él es Edgar Marcelo Hidrobozinchi, quien el domingo último decidió pasar a pie el río Upano estando todavía crecido. Los miembros del Cuerpo de Bomberos, hasta la mañana de este martes 20 de junio, no habían conseguido ubicar su cuerpo. Sin embargo, los familiares del ciudadano de 46 años ya informaron que no ha regresado a su casa. El día domingo 18 se informó en horas de la tarde de una persona que se pudo observar que se aventuró en las orillas del río Upano. Posteriormente, la misma persona que se encontraba en las orillas comenzó a caminar hacia el caudal del río. Se observaba en un video casero, digámoslo así, que nos pudieron pasar a nosotros como material para poder constatar. Una vez verificada la información, el mismo día domingo 18, el equipo de rescate acuático de aguas rápidas procede al lugar a desarrollar un primer barrido desde el punto que fue visto esta persona por última vez, sin tener éxito, el recorrido que se realizó tanto en bote y también en caminata en las orillas del río Upano. Lo que se conoce hasta el momento de la persona desaparecida responde a los nombres de Edgar Hidrobo, de 46 años de edad aproximadamente. Hemos tenido presencia ya de los familiares quienes manifiestan el día de hoy, martes, que pusieron ya la denuncia de desaparecido. Vinieron por nuestra institución para también conocer las actividades que se han venido desarrollando. Cabe recalcar que día domingo, lunes y hoy, tres días de búsqueda con el equipo de rescate acuático. Hoy se estima aproximadamente realizar un barrido hasta el cantón Sucúa, en la unidad que tenemos de rescate acuático. Esperamos tener algún resultado ya de esta búsqueda. Hoy, tres días de búsqueda, esperamos tener ya un resultado. Los familiares requieren saber, quieren conocer realmente su familiar, tanto en esta recuperación o en esta búsqueda que nos encontramos el día de hoy. Aunque las lluvias han disminuido, el caudal seguía siendo fuerte este martes por la mañana, mientras algunas personas, aún con niños en brazo, intentaban cruzar a pie, exponiendo sus vidas. La recomendación fue no arriesgarse. Bueno, nosotros hemos mantenido siempre informados a nuestros ciudadanos y hemos pedido siempre que se precautele la integridad de los mismos. Nosotros no apoyamos y no incentivamos ni motivamos que crucen un río cuando este está en su creciente realmente muy fuerte. Esto no quiere decir que nosotros nos hemos vinculado de nuestra posición como cuerpo hombrero. Nosotros lo que siempre estamos es salvaguardar la vida y los bienes. En base a ello, nosotros pedimos y hemos llamado anteriormente, desde que inició esta época invernal, a apelar a la conciencia de nuestros ciudadanos que eviten cruzar el río, que evitemos cruzar con personas, niños, con personas adultas mayores, en sí mismo todas las personas que evitemos, por favor, arriesgarnos. En este momento, como usted sabe, está cerrada la vía por el desbordamiento de la semana pasada del río Pano, entonces a lo cual nosotros llamamos y apelamos a la conciencia de nuestros ciudadanos a no intentar cruzar el río mientras se esté realizando estas actividades de recuperación de la vía, igualmente mientras sea un lugar seguro. Mientras tanto, dos ciudadanos comentan así sobre esta situación. Yo creo que no es solamente varios días, son años que la población de Macas vive y viene sufriendo este problema del puente sobre el río Pano. A mí me parece que las autoridades actuales, tanto alcaldes como Consejo Provincial y demás instituciones, deberían poner mucha gestión para que se realice esta obra tan necesaria para nuestra provincia. Por eso digo alcaldes, porque no solamente competiría al alcalde de Cantón Morona, sino a todos los alcaldes de la provincia de Morona, Santiago. Yo creo que aquí, a través del tiempo, vienen la demagogia, las mentiras y un montón de cosas con engaños que ha hecho que el pueblo de Macas pierda esta fe que tenemos en nuestras autoridades. Como le digo, esperemos que las nuevas autoridades, tanto alcaldes como el señor prefecto provincial, pongan cartas en el asunto para que de una vez por todas se solucione esto, porque a mí me da la impresión de que este puente no se va a realizar nunca. Habiendo en otras partes de nuestro país, de nuestra región amazónica, puentes más grandes, y aquí no se puede construir gracias a la ineficiencia de las autoridades pasadas. Tenemos fe en nuestras nuevas autoridades para que este problema se dé solución de una vez por todas, porque los productores, porque la gente de las comunidades, porque la gente que pasa por nuestras localidades necesitan esta vía que es tan necesaria. Esta situación del puente, hay mucha expectativa, ¿no? Porque se ha esperado bastante, y en verdad, posiblemente por falta de información, mis clientes aquí me han dicho, no, me dice, eso no va a suceder, eso es un engaño. Yo he dicho, no puede ser, le digo, si eso ha seguido su proceso, ¿no? Sino que posiblemente la gente que no es de Macas, ese río... Y yo recuerdo, mire, yo nací aquí, ¿no? Hoy no llueve como sabía llover de extremo a extremo, era un mar, ¿no? Pero en esta vez el río se metió todo para acá, ¿no? Todo para, hablemos, mano izquierda. Y es por eso que ya llevamos seis días, sí, la gente está molesta. Oigo yo aquí a amigos que dicen, ah, que viven allá, tengo que irme, darme la vuelta, yo pierdo dos, tres horas solamente en el camino. Y esperemos que también ese puente aguante, porque dicen que allá se mete mucho trailer, ¿no? Y puede dañar, eso fue, eso me dijo un ingeniero ayer, un cliente mío, ¿no? Pero yo pienso que debemos tener paciencia, ¿no? Yo, yo, con información, yo pienso que eso va a ser. Entonces, yo pienso que tenemos que tener paciencia, no te debemos arriesgarnos. Sí, en verdad, hay gente de Sevilla, ¿no? Que viene, que viene para acá, ¿no? Yo mismo tengo mis trabajadores que ya, que no pueden venir. Me dicen, no podemos ir, no hay paso, ¿no? Y tienen toda la razón, ¿no? También pierde, ¿verdad? Usted sabe que del otro lado, del otro lado del Upano, es una influencia grande, ¿no? Porque hasta los taxistas se quejan, no tenemos clientes, dice. Posiblemente en el mercado pase lo mismo. Hasta yo puedo, si yo tengo buenos clientes, que ha bajado un poco mis clientes de Sevilla, porque no pueden venir, ¿no? Entonces, esperemos que sabiamente, no sé, parece que esto no es cuestión de la alcaldía, sino hablemos del ejército, que ellos den alguna solución para que pueda la gente pasar, ¿no? Que eso es lo que más están añorando los señores, especialmente los que tienen que hacer el ida y vuelta, los que viven al otro lado, ¿no? Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.